Hola a todos, el día de hoy estoy en la estación Camargo tenemos ahí de frente el cortavío operado vía radio Camargo Sur del kilómetro 179.48 de la línea F con el M273, la 4010 de CPKC y la 7054 de CPKC también pero ex Canadian Pacific oiga nomás con el M273, la 4010 de CPKC y la 705 de CPKC. Aquinotas, bien mamalonas Vamos a disfrutar Del resto del tren, sí que sí como no Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!